Yo yo de lejos como un omnis, le hice a toque suizo homie Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby Bebé sé que tiene la táctica, pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar, yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Bebé en la cama nos llevó a morrer bien, pero pa' amarnos siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió todo el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Bebé en la cama nos llevó a morrer bien, pero pa' amarnos siempre fue mero y sabe Llevo los recuerdos tuyos como un souvenir, hay cosas tan reales que se tienen que decir Amor no es solo un verbo, se tiene que sentir, y si es para meterlo no necesito mentir Partizo un juego a lo atardí, siempre andas en casa por ti un deaflo o safari Estás dueña del circo cuando entras en el party, pero se deprime en el hotel y prende money Tú estabas mejor conmigo, si no pregunto a tus amigos, pero yo sigo La que estuvo a robar, si se volvió todo el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Bebé en la cama nos llevó a morrer bien, pero pa' amarnos siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió todo el interés, no es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes Bebé en la cama nos llevó a morrer bien, pero pa' amarnos siempre fue mero y sabe Creía que era el campeón, pero es que en el whatsapp tenía toda la selección No he nacido pa' ser miga ni pa' ser segunda opción Tengo llena la fila, baby, son mejor que vos, si coges mejor que vos Desde ahora soy lo nitro, pa' lo mío, baby, es que ni te he visto Pa' que vea que sin ti me va bonito, es que Dios sabe por qué me la quito Que vio de lejos como un ovni, le hice a todo que soy su homie Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby Bebé sé que tiene la táctica, pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar, yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes En la cama nos llevó a morrer bien, pero pa' amarnos siempre fue mero y sabe No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero, un Dios el que te enseñó Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Los dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah Los dos vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y a la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Los dos vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Los dos vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Mi droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo Y en la piel tú y yo jugando, baby Para que te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Nos dos vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Nos dos vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Ni seré el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Nos lo vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah Nos lo vamos a matar, yeah, yeah Toda esa curiosidad Un Dios el que te enseña No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!